Hola mis panas, saludos a mis panas de YouTube, mis queridos panas de YouTube. Esta presentación la quería hacer en un live, como lo hice en la presentación anterior. Pero en los live, YouTube baja la calidad de los videos. Entonces, prefiero subirla así y a las personas que estén interesadas en tener alguna pregunta o alguna interacción, pues, lo podemos coordinar después. En esta ocasión, en esta presentación, te voy a mostrar mi curso, el contenido de mi curso. Te voy a dar un condensado de todo el curso. Son 16 clases, pero, como ya el curso lo di, vi ciertas cositas que voy a actualizar y tal vez me va a salir una clase más, creo. Porque hay unas clases que creo que se me van a poner más largas, entonces, tal vez me salga una clase más. Pero hasta ahora son 16 clases, son aproximadamente 50 horas de contenido. Entonces, voy a ir precisando de una vez las preguntas que me imagino que todos van a querer hacer. Porque valoro mucho tu tiempo y valoro mucho el mío. No quiero que pierdas tu tiempo y no quiero que hagas que yo pierda mi tiempo. Así, pues, seguimos siendo panitas. El precio, que es lo más importante. Y te digo por qué creo yo que es lo más importante. Porque antes de yo poner un precio, yo me fui a investigar en las otras academias a ver cuánto cuestan los cursos. Y ninguna te da precio. Te hace que te registres en una base de datos, te envían un correo de confirmación, todo un protocolo para meter tu correo en la base de datos de ellos y después ellos estarte bombardeando con publicidad cada rato. Todo eso para darte el curso, para darte la información del curso. Y a mí eso no me interesa. A esto yo no le estoy haciendo publicidad de ningún tipo. El precio son 120 dólares. Dos meses dura el curso, son 16 clases hasta ahora, tal vez sea un pelo más. Más o menos 50 horas de contenido. Eso ninguna academia te lo va a dar. A ese precio es una ridícula. Pero, yo por Instagram le ofrecí a las primeras 10 personas que se inscribieran un precio de 90 dólares. Ya alguien me comentó que es injusto que lo dije por Instagram y no lo dije por YouTube. Entonces por YouTube lo digo así. Hoy estoy grabando esto, 24 de noviembre, aspiro y espero hoy mismo lanzar esto, o a más tardar mañana, las primeras 10 personas van a cancelar 90 dólares. Aparte del precio del curso, o sea, aparte de participar en el curso, también van a participar en los Zoom que yo hago por mi canal de Patreon. No sé si ustedes sabían, pero toda la semana hago uno o dos live para exclusivamente la comunidad de Patreon. Este, este, participar en esta comunidad tiene un precio de 7 dólares mensual. Pero, las personas que se inscriban en el curso, desde el momento que se inscriban, van a poder participar también en esos live, desde ahora hasta que termina el curso, que termina en marzo. ¿Cuándo empieza el curso? Empieza el segundo fin de semana de enero. Y estamos a noviembre, o sea, que si usted paga hoy el curso, a partir de hoy mismo usted puede participar en las interacciones que hacemos por Patreon, que son muy buenas, porque ahí están personas que hicieron el curso, las que allí hicieron el curso, y hay unos que son, unos mecánicos que son, pues unos cracks, y siempre estamos interactuando ahí. Hay electricistas, hay instaladores de alarma, hay mecánicos, hay electrónicos, hay de todo, y siempre estamos interactuando. Y, bueno, cuando no hablamos de otras cosas, pues, se pone bueno el debate. La duración, dos meses, empieza el segundo fin de semana de enero, termina en marzo, enero, febrero, marzo. El certificado, ahí tengo algo bastante especial. Y vamos a empezar con la presentación para mostrarte algo del certificado. Me voy a ir a Word, a este programita que todo el mundo conoce. Que todo el mundo conoce. Yo lo voy a abrir. Todo el mundo tiene este programita en la computadora. Yo me puedo meter en Word y hacer esto. Aquí está un certificado. Y pongo aquí, certificado del curso, a nombre de fulanito, otorgado a Pedrito Pérez. En reconocimiento por haber hecho el curso de análisis técnico sobre diagnóstico estratégico en OBD, bla, 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 bla. Yo puedo hacer eso. Perfecto. Como lo hacen todas las academias. Te lo envío por correo, como hacen todas las academias. Y usted puede venir y lo imprime en cuero de chivo como los títulos universitarios de hace 30 años. Y usted lo empotra en la pared. ¿Cómo no dudo que hay gente que haga eso? Y resulta que llega a tu taller alguien y te dice, ¿Quién es este? ¿Quién te dio ese curso? ¿Qué academia es esa? ¿Cómo sé yo que eso no lo descargaste de internet? Eso puede pasar. Y yo no quiero que a mis muchachos, a los míos de mí, les pase eso. Entonces, mis certificados van a tener un código QR. ¿Qué significa eso? Que usted lo puede imprimir en un papel horrible, en una hoja tipo carta horrible, y lo pone ahí. Si se moja, se rompe, bueno, no importa. Usted lo imprime otra vez y lo vuelve a poner ahí. Y quien sea, quien sea llega, escanea el código QR. Y ese enlace lo va a llevar a una base de datos. Te la voy a mostrar. Este es más o menos el formato de entrada que se está manejando. Lo estoy haciendo por ahora con Wix. Pero solamente es el formato de entrada. ¿Por qué? Porque cuando la persona escanea ese código QR, lo va a dirigir a algo como así. Y va a salir aquí tu foto. Y cuando esa persona... Ah, aquí está la foto del pelotudo ese del taller. Cuando esa persona le dé aquí clic, te va a llevar a otra página donde voy a tener una base de datos con toda tu información. Y vas a formar parte de una comunidad. Vas a estar representado por toda esta comunidad que estoy organizando yo. Y al mismo tiempo, vos vas a representar a los demás. Lo que significa que estar aquí no se lo voy a permitir a cualquier huevón. A una persona que se merezca estar aquí. ¿Por qué? Porque yo me tomo esto en serio. Yo no necesito plata. Yo no hago esto por plata. Yo, si quisiera plata, pagara publicidad por hacer esto. Hablo muy bonito. Tengo mucho léxico. Yo vendo si yo quiero. Pero no me interesa ahora la plata. Me interesa reclutar a estos líderes que, pues, son los que van a ir haciendo que crezca todo esto. Ya tengo unos cuantos y ahora, pues, viene la otra tanda con este segundo curso. Esta página web le falta mucho todavía. Lamentablemente, no es tan fácil como yo pensaba. Yo pensaba contratar a un diseñador web y a un webmaster y que ellos hicieran eso, pero no es tan fácil. Hay que hacer un montón de cosas que, la verdad, yo no tengo tanto conocimiento al respecto, pero hay que hacer, pues, ciertas cosas, ¿no? Y esto se está tomando su tiempo. Por lo tanto, por ahora no voy a entregar el certificado. Lo voy a entregar cuando esto esté listo. Aspiro y espero que no pase de enero, febrero, por ahí. Aspiro y espero que para cuando termine el curso ya los certificados estén listos. Es suficiente tiempo. Noviembre hasta marzo creo que es suficiente tiempo. Entonces, este es el certificado certificado que más que un papel es la pertenencia a una comunidad de mecánicos a nivel internacional. Ahora, bueno, si te interesa hasta aquí, vamos a ver la presentación del curso. Te voy a dar un resumen muy condensado, pero bastante completo de las 16 clases y de todo lo que trata y te voy a ir hablando más o menos de la dinámica del curso a medida que voy pues explicando. Bueno, el esquema del curso es este. Primera clase, la evolución del sistema EFI. Segunda clase, la mezcla estequiométrica. Tercera clase, psicología del diagnóstico. La cuarta clase, sensores. Quinta y sexta clase, actuadores. Séptima clase, análisis de diagnóstico en la línea del aire. Octava clase, análisis del diagnóstico en la línea de gasolina. Novena clase, línea de compresión. Décima clase, línea de chispa. Once, onceava clase, línea de sincronización. Décimo segunda clase, cómo cobrar, cómo establecer los precios. Esta clase es muy buena. Décimo tercera, tipos de mantenimiento. Décimo cuarta, entonación mayor. Esta clase, solamente haciendo uno o dos trabajos de esta clase nada más, la cuarta, vas a recuperar el precio del curso o más de lo que vale el curso. Haciéndolo uno o dos veces, aplicando lo que te voy a enseñar aquí, una o dos veces. Décimo quinta clase, revisión del sistema de gasolina. Y la número dieciséis es el lavado interno del motor. Unos temas que, pues, están demasiado, demasiado en auge porque me hablan mucho. Yo escogí hacer unas clases de esto, de estos tres temas, para explicar o para aplicar, mejor dicho, lo que yo desarrollo en esta clase donde hablo de los diferentes tipos de mantenimiento para clasificar, pues, estos tipos de trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. El curso, cuando lo presenté en la vez anterior, yo le puse piensa como automóvil. Pero, ya lo voy a cambiar. Ahora se va a llamar Piensa como Piensa OBD2. Así se va a llamar este curso. Piensa como OBD2. Estamos ya en una era donde ya falta poquito para que los carros vuelen. Ahora son eléctricos. Y todavía los mecánicos están en la prehistoria. lidiando con el carburador subconsciente porque le meten mano a un vehículo moderno como si fuera de carburador. No puede ser. ¿Y por qué sé yo esto? Por el tipo de preguntas que me hacen siempre en todos lados. Váyase a cualquier video mío. A cualquier video mío. Y mire las preguntas que hace. Mecánicos, talleres, talleres que tienen nombre Full Diagnostic, Injection, Power, tal, unos nombres que, Dios mío, estos tienen que ser especialistas en aeronáutica nuclear, lunar, para ponerse su nombre. Y vea la pregunta que haga abajo. Amigo, reparé un motor y ahora le suena tiquitiquiti. ¿Qué puede ser? ¿Cómo un mecánico hace esa pregunta tan estúpida? Se lo acepto a un usuario, a un dueño de un vehículo que ya está loco con el mecánico. Que el mecánico lo tiene vuelto loco y ya este tipo, como dueño del vehículo, pues, está buscando alguna opinión extra y esa es la forma en la que él puede expresarse porque él no es mecánico. A ese sí, pero que venga un mecánico a no entender lo que el vehículo le está diciendo, lo que el vehículo le está mostrando, a no entender que toda esa cagada la ha hecho él mismo, pues, eso no lo acepto yo y usted puede ver las respuestas que doy yo. Si es que respondo, la mayoría los ignoro. Si es que respondo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para mí que venga un idiota a hacer una pregunta así cuando tiene un nombre de mecánico. Entonces, bueno, en ese sentido, saqué este curso va dirigido especialmente a los que no sepan nada. A los que no sepan nada. Las personas que no saben nada tienen mayor capacidad de absorción que las personas que ya tienen experiencia. En este curso salieron, hay muchos mecánicos en el curso anterior, pero me impresiona mucho como las personas que no son mecánicos, que simplemente les llama la atención, que solamente quieren poder meterle ellos mismos la mano a sus propios vehículos, que no se van a dedicar a eso ni siquiera, sino simplemente como experiencia personal. La capacidad de absorción que tienen, analizan muy rápidamente y eso pues no me extraña. Los bebés aprenden más rápido que los adultos. Por algo será. Entonces, en una mente vacía entra información. En una mente llena hay que sacar información para meter información nueva y es más complicado. Así que si usted no tiene ninguna experiencia, está en ventaja. Y si usted tiene experiencia, nada más por el hecho de haber visto este video hasta aquí, usted es de los míos, usted quiere mejorar. Y para eso estoy yo, para que mejoramos entre todos. Ustedes me hacen mejorar a mí, me hacen crecer y yo me pongo al servicio del crecimiento de ustedes. Entonces, bien. La primera clase, vamos a rebajar esto, vamos a poner esto por aquí. Aquí me pongo yo arribita. La primera clase se habla de la evolución del sistema EFI. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque hoy en día estamos en un protocolo que se llama OBD2. Un vehículo con computadoras, en plural, muchas computadoras, muchos sensores, muchos cables, muchos sistemas que están hermanados y mucho funcionamiento que en muchas ocasiones pues va en contra de cualquier lógica de funcionamiento. Como por ejemplo, se te dañan el sensor del ABS, te prende la luz del ABS y al mismo tiempo hay una falla en el motor. Empieza a parar un cilindro, el motor empieza a brincar que se quiere salir, viene el mecánico y ¿qué hace? Esto no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque eso va en contra de cualquier lógica de funcionamiento. Y en esta clase yo hablo desde que salió el carburador hasta el OBD3 que todavía no existe comercialmente, pero es un protocolo que ya está a punto de salir. El OBD3 es la competencia directa de los vehículos eléctricos. Van a ser vehículos a gasolina, pero haciéndole competencia a vehículos eléctricos, lo que significa que van a traer más sensores, más cables y más dolores de cabeza para los cavernícolas y más facilidad y más plata para nosotros los que sí nos estamos actualizando estudiando. Entonces, en esta clase básicamente lo que yo reflejo es que todas las cosas que están ahí están ahí por algo. No es que Dios dijo pónganle otro sensor a eso. No. Hay algo que hizo que eso apareciera. Empezaron a aparecer necesidades y esas necesidades el ser humano las empezó a satisfacer con elementos modernos, elementos nuevos. Por eso del carburador pasamos a un inyector, por eso del inyector pasamos a varios inyectores, por eso de varios inyectores pasamos a varios sistemas diferentes para gestionar la inyección y pasamos a la inyección directa y todo eso. No es porque el ser humano dijo este vehículo está muy bien, vamos a joderle la vida a los que compran los vehículos y a los mecánicos y vamos a ponernos a inventar sensores que no hacen falta. No, no es así. Hay una necesidad que se cumplió al momento de instalar ese nuevo sensor, ese nuevo tipo de bobinas, ese nuevo tipo de sensores, ese nuevo tipo de distribución, ese nuevo tipo de lo que sea, tiene una función. Y aquí lo que yo les dejo es que cada vez que ustedes vean en un vehículo que hay un elemento nuevo, piensen por qué ese elemento está ahí. En vez de estar pensando eliminarlo, cortar los cables, meterle cosas y lo trancan a los piñones, no, 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 no. Vamos a pensar primero analíticamente por qué esa pieza está ahí. ¿Qué llevó a estas personas a decidir poner esa pieza ahí? Cuando podemos pensar de esa manera le empezamos a dar coherencia a que te prendió la luz de la ABS y ahora te paró un cilindro. Corregimos el problema en los frenos y se corrige el problema en el motor en otro sistema que no tiene nada que ver con aquel. Pero entendiendo por qué los sistemas se hermanan, por qué existen estos elementos nuevos, por qué existen estas evoluciones, pues vamos a tener una capacidad mucho más analítica para nosotros poder precisar y tener un contexto bastante amplio de cuál puede ser la falla. Y cuando me refiero bastante amplio significa que a la hora de nosotros tener un problema nosotros pensamos una solución. pero no, aquí vas a tener mil soluciones. Es decir, llegar el día donde le vas a tener que escribir a alguien por YouTube a decirle repare el motor completo, ahora suena rucu rucu y no sé qué es, qué será. Antes de caer en esa estupidez vas a tener mil preguntas en tu cabeza que te van a ir indicando cómo tienes que seguir desarrollando el diagnóstico hasta que llegues al corazón de la falla. Pasamos en la segunda clase vemos la mezcla estequiométrica. La mezcla estequiométrica la palabra estequiométrica es una palabra química que básicamente lo que hace es concretar que para que una mezcla sea estequiométrica cada una de sus partes tiene que estar en su justa medida. Y doy un ejemplo muy básico con el café. El café son X gramos de café X gramos de azúcar X CC de agua el agua a X temperatura todo muy preciso. Si hay un elemento que cambia entonces esa mezcla deja de ser estequiométrica en el contexto automotriz el sistema está encargado de que esta mezcla sea estequiométrica si la mezcla deja de ser estequiométrica se producen fallas en todos lados y te voy a hablar aquí de miles de millones de fallas son más de 50 horas hablando de fallas cada clase dura entre 2, 3, 4 horas y si la clase como tal dura 2 horas pero yo después que termina la clase después que terminen las diapositivas que cada clase son 30, 40 diapositivas yo me quedo pregunta respuesta ahí pues algunos se retiran se tienen que retirar pero algunos se quedan y le damos de largo 2, 3 horas más a mi me encanta interactuar con gente que quiere aprender y a mi me gusta enseñar y yo aprendo cuando interactúo con ustedes también entonces esto es pues un oasis para los mecánicos porque es difícil conseguir mecánicos pues que están interesados en seguir evolucionando entonces en esta falla en esta en esta clase te voy a a conversar bastante de la mezcla estequiométrica en el contexto automotriz en el motor a gasolina como se gestiona como se administra como reacciona el sistema cuando se pierde la estequiometría en la mezcla como reacciona el sistema cuando la mezcla sigue siendo estequiométrica pero el sistema mecánicamente es incapaz de poder consumirla pues en su totalidad luego de que entendemos que cada cada cosa que está ahí en ese motor tiene su razón de ser luego de que entendemos que la mezcla debe ser estequiométrica pasamos aquí a la psicología en el diagnóstico porque cuando uno hace un análisis un diagnóstico y de repente el diagnóstico sale mal de repente cambiaste una pieza que no debías cambiar de repente tocaste algo y se puso la falla peor pues tu cerebro en todo este proceso está alterándose está alterándose tu cerebro se está llenando de adrenalina y cuando se llena de adrenalina pues dejamos de analizar dejamos de de actuar analíticamente y empezamos a ponernos brutos y cuando nos ponemos brutos ahí es donde caemos en que rompemos cosas cambiamos repuestos que no hay que cambiar compramos un montón de cosas que no había que comprar empezamos a tirar flechas y todo esto pasa porque ya perdimos la capacidad de análisis aquí te voy a dar muchos ejemplos te voy a dar algunas herramientas para que esto no te suceda te voy a dar otras herramientas para los casos donde siempre te va a suceder porque es inevitable que uno se moleste es inevitable que uno sienta miedo eso es mentira que uno va por la vida hay paz y amor y todos somos hippies y todos felices no si vas a tener un día de mierda vas a tener un día de mierda y punto y ya está va a ser un mal día todos tenemos de vez en cuando un mal día entonces las herramientas que te doy aquí son para reconocer cuando estás en ese estado bruto donde tu capacidad analítica se apagó y que te recomiendo yo que hagas ejercicios que yo hago ejercicios mentales y en un taller es muy importante que el jefe de taller o el líder de los mecánicos siempre esté ecuánime siempre esté en un nivel idóneo para poder manejar el estrés no es fácil lidiar con trabajo con clientes que que están estresados los clientes llegan pues buscando algo barato algo rápido y con garantía y no es fácil lidiar con todo esto no es fácil lidiar con repuesto no es fácil lidiar con un diagnóstico que no se desarrolle correctamente en fin todo el estrés que puede ocurrir en un taller genera en nuestra psique un estrés y aquí en esta clase conversamos acerca de eso te doy algunos ejemplos y algunos recursos para que los trabajes y que no se te vuelva en contra la mecánica porque la mecánica es algo hermoso es un trabajo maravilloso pero a nivel comercial se te puede volver algo venenoso y tóxico entonces hay que manejar hay que cuidar mucho pues la psicología los sensores me encanta esta clase me fascina esta clase no hay mucho que hablar todos los sensores que existen en el vehículo pues aquí los vamos a hablar y es una clase que dura dos días es bastante 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 extensa no me reservé absolutamente nada actuadores los actuadores son dispositivos que cuando les llega algún tipo de energía ellos se mueven transforman la energía en movimiento y el vehículo tiene un montón bomba de gasolina por acá el blower del aire acondicionado por acá el cuerpo de aceleración todos los dispositivos que está viendo aquí en la pantalla cuando les llega un tipo de energía ellos se mueven hay que pues reconocerlos como un actuador más o menos familiarizarnos con sus características porque son demasiado demasiado elementales en el vehículo de hecho de hecho estos son más digamos responsables de cualquier falla que un sensor que un cable que en la computadora son los actuadores son los más los son más responsables en la falla que cualquier otra cosa y los pasan pues desapercibidos no los toman en cuenta no los respetan como actuadores no los revisan como debe ser o revisan un sensor como si fuera un actuador y queman una computadora pues por simplemente no entender a profundidad cómo funciona un actuador cómo funciona un sensor y discernir en el diagnóstico pertinente para cada uno así que esta clase súper importante luego de esto cuando llegamos a este punto ya sabemos pues de dónde vienen ese montón de sensores ese montón de cables ya entendemos la evolución ya entendemos el tema de la mezcla estequiométrica ya entendemos el tema de nuestra psique de los actuadores y de los sensores y ya con eso nosotros empezamos a diagnosticar ya entendemos por qué eso está ahí qué función tiene qué relación podría tener esto con la falla que está presentando el vehículo entonces ahora vamos a atacar esa falla con el conocimiento que hemos desarrollado y para hacer eso yo triangulo los sistemas porque te voy a dar un conocimiento pero no vas a simplemente abrir la capota y a mirar así y vas a ver que el cablecito está desconectado muchas veces será así pero otras muchas no te va a tocar analizar mucho te va a tocar hacer mediciones te va a tocar hacer pruebas te va a tocar escanear todo eso te lo voy a enseñar pero aquí a partir de este punto lo que te explico yo es cómo separar el sistema y revisar primero este sistema después este sistema después este sistema ¿sí? porque son varias corrientes de información las que tenemos que ir separando para analizarlas de manera individual en este triángulo está la falla sea lo que sea está aquí y yo te voy a enseñar a triangular todos los sistemas para acorralar esa falla y que no se te escape el primer sistema esta es una la clase siguiente ya ahí en esa en esta clase te hablo de cómo triangular de lo que es el triángulo y todo ese análisis pero aquí ya desglosamos el triángulo entonces analizamos cuando la falla es por el lado del aire siguiente clase cuando la falla es por el lado de la gasolina cuando queremos revisar el sistema de gasolina a revisarlo correctamente no hay que estar cambiando bombas de gasolina ni estar cambiando inyectores a lo loco hay que hacer una revisión primero que yo te voy a enseñar la compresión cómo se revisa qué intervención tiene en esta falla la chispa esto es otra clase más y después la sincronización de todo esto que te acabo de decir ese tema que tanto les gusta del BBT aquí lo atacamos durísimo ya pues sabemos cómo hacer una revisión ya tenemos muchísimo conocimiento ahora sí la platica porque esos clientes llegan que no quieren pagar que es muy caro que porque no me lo dejas más barato que tal y nosotros tenemos que saber cómo responder a ese tipo de clientes a mi taller llegaban esos clientes en todos los talleres llega de hecho aquí te explico por qué esos talleres llegan porque yo comparo aquí el mecánico automotriz con el médico la gente va al médico y no va pensando en pedirle rebaja al médico y la gente cuando le dice no te tenemos que operar la gente no le dice al médico esa operación me la puedes dejar más barata la gente no hace eso pero en el taller sí esa reparación de motor me la puedes dejar más barata y aquí te explico por qué te hablo de la psicología del cliente porque he estudiado bastante el tema de neuroventas el tema de PNL y he aprendido a entender cómo es el comportamiento de los clientes de un taller y aparte también por el lado del cliente nos ponemos del lado de él también porque él puede sentir injusto el precio y nosotros tenemos que darle a entender que somos unos buenos mecánicos que cobramos lo que tenemos que cobrar que no cobramos caro que cobramos lo justo porque le vamos a solucionar el problema y ese problema lo va a ayudar a él en su vida porque a una persona se le daña el vehículo y es bastante estresante con ese vehículo llevan a los niños al colegio hacen papá y mamá las diligencias entonces un estrés bastante fuerte que una familia se quede sin un vehículo porque está dañado nosotros como mecánico entendemos eso y tomamos la responsabilidad de solucionar ese problema de esas personas no es problema nuestro es problema de ellos nosotros lo vamos a solucionar y el precio pues es el que es y ya está aquí les hablo incluso de lenguaje corporal de cómo ofrecer la información muy precisa al cliente desde que entra al taller hasta que se va que el cliente se vaya pensando que está en buenas manos que su vehículo está en un taller confiable que la persona que lo atendió es una persona muy incapacitada que no hay que buscarlo por barato sino por bueno luego entramos en esta clase que se llama tipos de mantenimiento y aquí yo desgloso tres tipos de mantenimiento diferentes porque muchas veces ha pasado a mí me pasó un montón de veces a muchos talleres les sigue pasando un montón de veces me han escrito talleres haciéndome una consulta sobre un problema que tienen específicamente en un vehículo y veo que caen en la misma trampa ustedes han ido a un taller alguna vez y se han encontrado con un vehículo que se ve que tiene meses ahí todo lleno de polvo viejo y le preguntan al dueño del taller y ese vehículo no ese vehículo tiene dos años aquí ese vehículo tiene un montón de meses aquí porque después que se desarmó el cliente no tenía dinero porque después que se desarmó no apareció el repuesto porque después que se desarmó pues el dueño se murió y los hijos no se hicieron cargo del vehículo y ahí quedó ese vehículo bueno eso bueno esos son casos extremos pero hay ocasiones donde te puede llegar un vehículo y después de que está el vehículo en el taller el cliente no lo saca ¿por qué? porque tal vez la actividad la actividad que hay que realizar al carro al vehículo pues es muy prolongada en muchas ocasiones esa actividad pasa de ser de un día a ser de una semana a ser de una semana a ser de dos semanas y a veces mucho más entonces en esta clase yo te separo tres tipos de actividades que son actividades de mantenimiento preventivo actividades de mantenimiento correctivo y actividades de mantenimiento predictivo todo en el contexto obviamente en el contexto automotriz hablamos de las tres actividades para analizar si esa actividad que hay que hacerle a ese vehículo que está entrando le conviene al taller o no le conviene al taller por cierto aquí se me olvidó mencionar que en esta clase yo te voy a enviar un formato de un documento que se llama consentimiento informado donde nosotros le especificamos al cliente los parámetros de trabajo que manejamos nosotros en el taller y él tiene que firmarlo aceptando las reglas de trabajo que nosotros nos hemos puesto por ejemplo aquí en los tipos de mantenimiento si desarmamos un vehículo y después de que el vehículo está desarmado el cliente desaparece el cliente dice que no tiene dinero el cliente lo que sea y nos va a dejar ese muerto ahí no señor usted firma un documento aquí donde usted se hacía responsable de sacar el vehículo a la brevedad en caso de que pues no pueda contar con el dinero así que usted me paga la revisión se lleva su vehículo en grúa me despeja el taller no me invade mi área de trabajo y cuando usted resuelva su problema que no es mío cuando usted resuelva su problema usted me trae el vehículo otra vez y continuamos con el trabajo pero hasta aquí cortamos esta factura y usted me paga entonces aquí le hablo de esos tres tipos y de los efectos que tienen esos tipos de trabajo esos tres tipos de actividades en el taller y si nuestro taller está preparado para enfrentarse a vehículos de esos por ejemplo un vehículo que se tarde dos meses en el taller para repararle un motor eso te conviene o no te conviene si es un Corsa dos meses es porque el cliente no tiene dinero ah pero si es un Ferrari si es un Ferrari tal vez se te convenga porque la mano de obra es alta la mano de obra es alta y tomando en cuenta todo el tiempo que va a estar ahí se podría pues analizar que X cantidad de dinero en dos meses vale bien si camina entonces ese tipo de análisis te lo voy a mostrar en esta clase después de esta clase vienen tres clases más donde te doy donde yo escojo un tipo de trabajo un tipo de actividad para relacionarla con un tipo de mantenimiento por ejemplo te hablo del mantenimiento preventivo venimos ahora a una clase específicamente hablando del mantenimiento preventivo y escojo una actividad que se llama entonación mayor yo a nivel comercial a nivel económico me dedico única y exclusivamente a esto si yo reparo un motor es porque me gusta reparar motores porque me gustan los problemas pero lo que da plata es esto la entonación mayor y aquí te hablo de todo eso hasta como se cobra y como se hace el desarrollo y todo ese tipo de trabajo entonces esta actividad de entonación mayor yo la uso aquí para hablar sobre el mantenimiento preventivo pasamos al mantenimiento correctivo y uso un ejemplo de la revisión del sistema de combustible ¿por qué? porque es increíble la cantidad de mensajes que me envían preguntándome mi vehículo tiene una falla le cambié la bomba de la gasolina le cambié los inyectores y la falla todavía continúa o sea esta persona relacionó la falla con gasolina y 2 más 2 son 4 o es la bomba de la gasolina o son los inyectores sin embargo cambié esto y la falla sigue ¿qué más puede ser? esa pregunta pues me la han hecho demasiado lo que significa que hay una alta estadística de mecánicos que se engalletan aquí con esto que se vuelven locos cambiando bomba de gasolina como si fuera no sé como si fueran unos caramelos y no resuelven problemas haciendo eso más bien se meten en problemas más graves porque le hiciste gastar al cliente una plata invertiste tu tiempo y tu mano de obra en algo que no tiene sentido porque la falla quedó exactamente igual entonces antes de cambiar una bomba de gasolina vamos a estar 100% seguro que esa bomba está dañada y por eso aquí vamos a desarrollar el análisis de cómo cambiar pues cómo revisar el sistema de combustible para el mantenimiento predictivo escojo la actividad de lavado interno de motor tengo un video que es bastante viejo donde le hago el lavado interno de motor un video muy polémico porque es una actividad que no es muy común de hacer muchos talleres muchos mecánicos están en contra de realizar esta actividad y pues aquí lo analizamos ¿no? es una actividad que yo hago y seguiré haciendo siempre que toque que corresponda pero hay parámetros pues que hay que hay que manejar y aquí analizamos todo eso luego de esto termina el curso y nos vamos pues de rumbo si hay algo que se me escapó decir estoy seguro que algo habrá faltado me puedes enviar un correo toda la información pues que falte de aquí es al correo los pagos son por Paypal o por Western Union creo que ya respondí todo lo demás a partir del momento en que hagas el pago empiezas inmediatamente a participar en los Zoom que estoy haciendo por Patreon son mínimo uno a la semana los domingos ah bueno todas estas diapositivas cada clase tiene diapositivas de 30 40 diapositivas eso se los voy a enviar yo en PDF el día de la clase les envío eso para que les quede a ustedes las clases son grabadas son por Zoom quedan grabadas perdón las clases son en vivo quedan grabadas y la grabación de las clases también se las voy a pasar en caso de que te perdiste una clase bueno puedes ver la repetición y aparte que yo tampoco pretendo que de un foie les entre toda esa información o sea que esas clases pues las pueden repetir todas las veces que ustedes quieran y vamos a tener un grupo de Telegram así que tienes que descargar la aplicación de Telegram voy a tener un grupo de Telegram ya existe el grupo de Telegram ya hay personas inscritas en el curso el curso empieza el segundo fin de semana de enero como ya comenté pero inmediatamente que pagues me notificas el pago inmediatamente pues yo te agendo para que participes en los live ¿no? de Patreon ahí siempre debatimos muchos temas interesantes y compartimos entre mecánicos que es lo importante entonces bueno un saludo hay otra cosa otra cosa de corazón te recomiendo de corazón haz el curso ya porque y esto no es manipulación esto soy totalmente transparente yo tengo otra empresa de otra cosa que no tiene nada que ver con mecánica nada que ver con mecánica yo me dedico a otra cosa y le tengo que meter duro al otro negocio no voy a tener más tiempo para presentar este curso entonces en marzo termino el curso y me dedico 24-7 al otro negocio no lo voy a volver a presentar así tan informalmente la próxima vez que lo presente que saque este curso pues ya va a ser con la página web terminada le voy a hacer publicidad masiva como debe ser va a ser igual que las demás academias que para darte el precio te vas a tener que registrar o sea este curso va a pasar de costar 120 dólares a lo que de verdad considero yo que cuesta que son 400-500 dólares son más de 50 horas de información y conmigo que diferencia tengo yo con cualquier academia que usted a mi me conoce usted se inscribe en otra academia primero estos temas no te los van a mostrar y segundo quien te da el curso porque usted llega a la clase sin saber quien es el profesor y el día de la clase el profesor te dice yo me llamo fulano de tal tengo soy ingeniero tengo 20 años de experiencia ta 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 en cambio yo ni siquiera me tengo que presentar ya usted sabe quien soy yo ya usted sabe lo que hago ya usted ha visto mi trabajo ya usted sabe como hablo ya usted sabe como me llamo no nos tenemos que caer a comiquita yo he demostrado resultado y de todos los cursos que yo he hecho que fueron muy buenos los cursos que yo hice fueron muy buenos pero nunca hice un curso con un profesor que demostrara resultado pura teoría pura teoría a mi me dieron clase de reparación de motor en la universidad y me lo dieron profesores ingenieros mecánicos con posgrado y todo pero nunca en su vida habían agarrado un tornillo en cambio yo tengo teoría y tengo práctica demostrada eso para mi vale mucho entonces te dejo esa reflexión ahí aprovecha el curso porque no lo voy a volver a repetir porque me voy a dedicar a otro negocio no va a volver a este precio porque cuando vuelva va a venir con una página web que me va a costar muchísima plata porque tener una base de datos lo suficientemente espaciosa para meter ahí toda tu información y que un cliente tuyo escanee pum en la pared escanee ese certificado y me lo traiga aquí a la a la página web y va a salir tu nombre fulano de tal hizo el curso algo personalizado no es que voy a poner mensajes igual para todo el mundo algo personalizado porque cada uno de nosotros somos diferentes aquí en esta comunidad que se ha formado no todos son mecánicos no todos son electricistas no todos son electrónicos hay personas de todo tipo hay incluso hay personas que son administradores hay personas que les gusta el lo que es la estética vehicular hay personas con pasiones muy diferentes y cada una tiene un talento que hay que desarrollar no tenemos los mismos gustos y bueno va a ser un mensaje personalizado una descripción una biografía personalizada para cada uno y en un futuro espero que no tan lejano porque yo me tengo que dedicar a otras cosas pues las personas que están ahí yo aspiro y espero me gustaría o esa es mi misión que las personas que estén ahí sean los que den estos cursos de manera masiva entonces bueno esa es mi visión si la comparten nos vemos en el curso que nos vemos en el curso